Bienvenida, cariño ¿Ahora ya lees? ¿Qué es esto? Es confidencial Iré contigo Oh, lo siento Pero no estás invitado Oye, ¿qué haces aquí? Tenemos un problema y necesito de tu ayuda Necesito otros amigos ¿Ese es el nuevo chico? ¿Es la nueva arma? No te preocupes por eso Mi mira es de largo alcance Oye, mirada de halcón Recuerda mi rostro No le dispares por accidente Unos terroristas se apoderaron de unos misiles nucleares en un carguero frente a la costa Si esos bebés estallan Será la tercera guerra mundial ¡Cúbranse! Elegiste esta vida en lugar de tus amigos Y tu familia Es hora de hacer ruido ¡Vamos a volar, bebé! ¡Vamos, golpeame! ¡Eso es a lo que me refería! Ese es el más grande que tienes Oh, es mucho más grande que ese ¡Vamos, golpeame! ¡Vamos, golpeame! ¡Vamos, golpeame! ¡Vamos, golpeame!